Ok, ok, eso fue increíblemente intenso. El más reciente episodio de Dragon Ball Super ha sido una montaña de emociones. Ha tenido un poco de todo. Acción, historia, trama, temas controversiales, animación, humor. Bueno, ahora sí que un compendio de lo mejor que ha dado esta serie. Sigo un poco confundido con la dirección de la animación. Las cosas pasan tan rápido y como de película que a veces no se alcanzan a disfrutar. Pero bueno, en general los momentos bien animados de este episodio estuvieron geniales. Y ni qué decir del nivel de algunos cuadros. En peculiar no vi ni un solo dibujo feo de Vegito. Lo cual cuidaron súper bien panel tras panel. Son el tipo de dibujos que tanto disfrutaba ver en Dragon Ball Z. Pero bueno, ahora sí, hablemos del episodio. Tengo que decir que la acción del episodio ocurrió de manera muy veloz. La verdad pensé que tardarían mucho más en darle pie a la salida de Vegito. La desfiguración de Zamasu hasta cierto punto se veía asquerosa. Lo cual me gustó. Eso sí, repito que tal como videojuego, llegó a su forma final. Y no sé qué tienen los japoneses cuando un villano llega a la locura. Pero una vez que vemos un villano perder el control, sabemos que será eliminado. La verdad nunca he visto un anime donde el personaje loco fuera de control lo recupere o gane la pelea. Básicamente es un spoiler ver un personaje así. Pero bueno, eso no ocurre solo en Dragon Ball. Repito que todas las tomas en las que salió Vegito me encantaron. Me gustó muchísimo su actitud que de nuevo vuelve a ser juguetona y creída. Combinada en esta ocasión con algo de seriedad. Pero ver la superioridad de Vegito cada que sale en pantalla se supo sostener. Y era algo de lo que no estaba seguro cómo se mantendría. Y la verdad me encantó el personaje. Lo que está en boca de todos desde luego es el hecho de que ahora la fusión solo dure una hora. Cosa que viola lo que el viejo supremo Kaiosama había contado. La verdad tuve varias reacciones al respecto. Siendo la primera que no me molestó en absoluto. Ya que creo que Vegito es un recurso que me gustaría siempre verlo de manera esporádica. Pero eso no quita que es algo por demás polémico. Desde mi punto de vista personal. Supieron jugar con el hecho de que la batalla de Buu no fue tan larga. Y que realmente la separación de Vegeta y Goku. No fue aclarada del todo cuando estuvieron en el interior de Majin Buu. Pero si le quita algo de especial a Vegito. Y lo hace más ver parecido a Gogeta. Y dejarlo en la fusión temporal la verdad si le quita algo de especial al personaje. Repito que en lo personal no estoy súper en contra del cambio. Ya que por un lado hace mostrar cierto límite a los pendientes Potala. Los cuales creo que debieron ser creados para soportar hasta cierto nivel. Y Goku y Vegeta lo han sobrepasado. Al mismo tiempo que abre la posibilidad de usar ese recurso no como una solución completa a los problemas. Es un intercambio de una cosa por la otra. Que en general me agrada saber que vendrán cosas nuevas en lugar de soluciones viejas siempre. Pero al mismo tiempo no quisiera que esta fuera la última vez que viera a Vegito. Finalmente no es la primera vez que una solución super poderosa queda acotada en Dragon Ball. Ya que anteriormente por ejemplo. No habían usado el recurso de decir que los Saiyajin se vuelven más fuertes al recuperarse. Ya que era un detalle que arruinaba mucho de la trama y sabiamente se eliminó. Creo que esta decisión es parecida. Aunque si se jugaron la carta de la mejor manera que pensaron. Ahora la resolución final he visto a muchas personas que no les gustó. Y la verdad no estoy del todo con estas. A mi si me gustó mucho que el mismo Trunks del futuro acabara con el villano. Ya era hora de que un personaje que no es Goku elimine a un villano principal. La verdad si estoy a favor de este tipo de cambios. La manera en la cual sucedió con Trunks teniendo tanto poder. Creo que siempre es lo que ha sido el mensaje de la serie. Personajes superando toda barrera de poder cuando quieran defender a sus seres amados. Y creo que podemos pasar horas en detallitos. De como Octavio no tenía por qué dar poder. De que a que horas Trunks supo hacer una especie de Genkidama. De que como es posible que alguien que no pudo eliminar a Vegito pueda eliminarlo Trunks. Pero la verdad todo lo que pasó fue tan ambiguo. Que acepto el resultado ya que se respetó la base que más me interesa. La cual es lo mismo que a Goku le ha dado tanto poder en muchos años. Sobrepasar sus límites sin importar el rival que esté enfrente. Pero este tema por sí mismo abre algo que ya me había retrasado en hacer. Pero es el momento perfecto para hacerlo. El cual es explicarles para mi que es Dragon Ball en general. ¿Cuál es la fórmula que para mi lo hace exitoso? Y el por qué ha sido una de las sagas más populares del mundo. De hecho revisen este video. Aquí prometí hacerlo desde hace mucho tiempo. La razón es tan simple que espero que para muchos haga sentido. Así que nos vemos en el siguiente episodio.